Buenas tardes. Bienvenidos al panel de esta tarde en las jornadas de innovación docente. Vamos a empezar. El panel está organizado por la OFI Libre, la Oficina de Conocimiento y Cultura Libre de la Universidad, y vamos a dedicarlo a varias experiencias de publicación en abierto de materiales docentes realizadas por profesores de nuestra universidad. Voy a empezar por compartir mi pantalla un momento para enseñaros el catálogo de materiales docentes abiertos que justamente estamos inaugurando hoy en la OFI Libre. Y donde podéis encontrar, a ver si encuentro por aquí, aquí lo tenemos, y donde podéis encontrar algunos de los materiales que se van a presentar hoy. El catálogo de materiales docentes pretende ser un sitio en la OFI Libre donde podéis consultar los materiales que otros compañeros están liberando. En realidad lo que tenemos aquí no es la publicación, sino el enlace. Por ejemplo, aquí tenéis uno de ellos. Podéis ir bajando y viendo cualquiera. Hemos preparado unas fichas donde tenéis no solamente los materiales, sino que podéis consultar también algunas notas sobre el proceso de elaboración de los materiales, incluido el software utilizado. Y por supuesto tenéis los nombres de los autores y los profesores que han realizado esos materiales. Con lo que, si todo va bien, pues podréis contactar con ellos y aprender un poco o intercambiar experiencias sobre cómo se han realizado. También desde la OFI Libre pretendemos preparar unos documentos que dejen constancia de que estáis haciendo esos materiales, de forma que los podéis presentar donde haga falta acreditar que efectivamente has creado unos materiales docentes libres que están a disposición de todo el mundo, etcétera. Bueno, si tenéis interés en enviaros los materiales que ya estáis haciendo o os interesa poder consultar los que ya hay, ahora en un momento pondré en el chat aquí de la reunión la URL para que la podáis consultar. Bueno, y sin más presentación vamos a empezar ya con la mesa redonda, el panel, en el que va a empezar Oriol Borrás, que nos va a presentar esos materiales libres. Todos los ponentes, por favor, cuando os presentéis, hacer una breve reseña vuestra y ya pasáis directamente a presentar vuestros materiales y los problemas que habéis tenido para poderlos dejar en la red, las ventajas que esperáis de ellos y, sobre todo, por qué lo hacéis, por favor. Muchas gracias. Oriol, cuando quieras. Vale, Jesús, muchas gracias. Primero, por la invitación. No sé si se ve la presentación. ¿La veis? Vale, estupendo. Pues eso, muchas gracias por esta invitación a este panel, que la verdad que es todo un honor con todos los compañeros que estáis aquí también. Bien. Y también gracias por la iniciativa del catálogo de recursos en abierto. Bueno, mi nombre es Oriol Borrás, como ha comentado Jesús. Soy profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática en esta universidad, en la Universidad de Juan Carlos y, además, formo parte del grupo LITE de investigación. Y os voy a comentar un poco, pues nuestras, vamos, pues en mi caso, pues cómo hasta ahora he estado utilizando o he presentado, pues he compartido mis presentaciones en abierto. Lo primero que me gustaría es dar un poco respuesta a por qué yo publico en abierto y, bueno, principalmente porque la verdad es que todo el trabajo que me lleva a desarrollar los materiales, pues sinceramente me gusta que se aprovechen. Los aprovechen mis estudiantes, pero también los puedan aprovechar otros docentes, pues para reutilizarlos, modificarlos, hacer lo que quieran con ellos. Otros estudiantes de otras universidades, yo me he aprovechado mucho de apuntes de otros profesores como estudiante y como profesor. Y también cualquier tipo de experto, autodidacta, pues que quiera utilizar esos materiales. Así que, eso por un lado. Al final, siguiendo la filosofía del OpenCourseWare, para los que la conocieron en su momento. Luego también, pues un poco, devolver a la sociedad, pues es lo que me ha aportado a mí también y como profesor en una universidad pública, pues me veo la, para mí es importante, pues compartir mi trabajo. Pero luego también, y egoístamente pensándolo en ello, también desde un punto de vista crítico. Es decir, me gusta que otros puedan criticar mi trabajo y ayudarme a mejorarlo. Al final, cuando tienes en abierto los materiales, corres el riesgo de que te critiquen y que vean tus errores, pero de eso se aprende. Y entonces, bueno, pues al final tienes materiales que otros pueden ver y ayudarte a mejorar si tienes algún error o cualquier otro aspecto. Además, también me viene muy bien, pues, ¿por qué no? Para darme visibilidad. Y finalmente, pues también yo lo utilizo, por ejemplo, en mis asignaturas. Al yo tenerlo publicado en espacios o en plataformas específicas, me permite embeberlo, por ejemplo, crear un e-frame y embeberlo a través de un e-frame en aula virtual. Entonces, a mí me gusta que mis estudiantes tengan una, cuando entran en la asignatura en aula virtual, pues tengan directamente los apuntes, puedan navegar por ellos sin tener que abrir otra herramienta, otra plataforma, por ejemplo, PowerPoint o la que sea, pues para irlos siguiendo. Entonces, bueno, pues me gusta que esté todo en el mismo espacio. ¿Y qué cosas publico? Bueno, pues desde dos puntos de vista. Por un lado, como investigador, aunque no es a lo que hoy he venido a hablar, pero tengo mi perfil de investigador, donde publico congresos, talleres, seminarios, todo lo que voy haciendo y resultados de investigación. Y luego, por otro lado, publico en abierto, pues como docente, pues todos esos apuntes de los que yo o he creado desde cero o sé seguro que puedo compartir. Lógicamente, tengo apuntes que son versiones que he ido modificando de los primeros apuntes que surgieron en una asignatura, por ejemplo, y esos no me atrevo. No me atrevo porque no sé de dónde vienen, sinceramente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues sobre todo con Slicer, que es una plataforma que nos permite subir a los presentaciones, perdón, incluso PDFs también. Y nos permite ponerlo en abierto, otras personas se lo pueden descargar si tú quieres, te permite añadir una licencia asociada a tus apuntes. Y también lo hago a veces con Slides de Google, que también te permite publicarlo como, publicarlo vía web y también te permite luego, pues entonces, embeberlo en tus asignaturas. Pero ahí publico lo que, digamos, tengo menos dudas de si realmente es totalmente en abierto. Entonces, solo hablando de presentaciones, lógicamente luego tengo lo que publico en vídeos y otras cosas en YouTube. Aquí os muestro rápidamente, pues en Slicer, mi parte más docente y mi otro perfil investigador. Y simplemente, pues que veáis que al final estas son las estadísticas que me ofrece la plataforma y que veáis que, bueno, pues por ejemplo, no solo hay personas que acceden desde España. Es que desde México tengo casi el mismo número de personas o de Estados Unidos que acceden a mis apuntes. Es decir, al menos los ven y se los descargan, con lo cual son útiles para ellos. Entonces, pues eso me hace sentir orgulloso y que, bueno, pues que sirven para algo. Pero fijaros que, bueno, tenemos aquí desde donde vienen las fuentes, pues muchas desde Aula Virtual, lógicamente. Aquí os puedo enseñar desde el punto de vista de investigador. Igual, pues mil y pico visitas, pues en una presentación. Os muestro aquí. Y bueno, ya para acabar, simplemente, pues deciros que también, y lo que he incidido antes, que cuidado con los derechos de autor, con qué imágenes subís, si realmente son vuestras. Evitad subir gráficas de otros, aunque las citéis. Yo prefiero adaptarlas y ya está. Y si hiciera falta, pues lógicamente siempre citar esa información. Pues nada, muchas gracias. Oriol, muchas gracias a ti. Muchas gracias por ajustarte también al tiempo. A continuación, Florencia Claes. Florencia, cuando quieras. Bien, perfecto. Un instante, por favor. Bien, estoy compartiendo mi pantalla, Wikimedia Commons. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber convocado a esta mesa, Jesús. Muchísimas gracias por la existencia de Ofi Libre, que en tan poco tiempo ha hecho tanto. Yo soy Florencia Claes, soy docente del Departamento de Comunicación y Sociología de la Facultad de Comunicación. Imparto asignaturas como Periodismo Multimedia. Y yo entré en la dinámica del conocimiento libre gracias a Wikipedia. Wikipedia tiene proyectos hermanos como Wikimedia Commons, que es el que estamos viendo acá. Y tiene en este momento 16 millones de archivos libres. Vale, con la mayoría con licencia Creative Commons, reconocimiento y share a like. O sea, compartir con la misma licencia. Entonces, cuando yo me metí en el mundo Wikipedia, empecé a hacer fotos y las empecé a subir aquí para ilustrar artículos de Wikipedia. Pero después me di cuenta que no solo podía subir fotos, sino que también podía subir materiales que hacía yo. Como estoy muy metida en este mundillo, la mayoría de los materiales que yo tengo, que se ven aquí, son materiales cuando doy charlas sobre cómo editar en Wikipedia. Y tengo algún material sobre las licencias libres, las Creative Commons y también una explicación de cómo se utilizarían en España y cómo son los derechos de autor en España. Entonces, yo durante estos años he ido subiendo todo mi material aquí en principio porque es la plataforma que me resulta más fácil de usar, pero tiene un problema a la hora de recuperar información. Entonces, si yo quiero buscar aquí, por ejemplo, Rey Juan Carlos, pues voy a llegar a una parte del repositorio donde hay todas imágenes de la Universidad Rey Juan Carlos. Pero si yo quiero buscar cosas específicas, pues me tengo que meter en cada una de las imágenes y buscar a través de categorías, cosa que no siempre es fácil. Por ejemplo, creo que esta es mía. Ah, no, esta no es mía. Es de alguna de mis estudiantes. Y a través de las categorías aquí abajo puedo ir buceando y encontrando las cosas que quiera utilizar. Para encontrar materiales, pues hay que empezar a buscar seguramente a través de otros materiales que encontremos. O ponemos, por ejemplo, Creative Commons. Vale. Y en Creative Commons seguramente tenga un montón de instructivos o materiales generados por otras personas alrededor del mundo sobre estos temas. A mí lo que me gusta de este repositorio, no solo para colgar mis materiales, sino que me ha permitido con el alumnado enseñarles cómo funcionan las licencias libres y hacerlos partícipes del conocimiento libre. Entonces, por ejemplo, esta es una de las plataformas que usamos en periodismo multimedia, ¿vale? Y el año pasado en la asignatura les propuse que las imágenes que ellos generaran en las entrevistas las liberaran. Entonces, a través del embebido, pues han integrado todas las fotografías y los materiales creados en la asignatura y las han puesto a disposición del mundo entero, siempre que respeten las licencias de uso. Entonces, de esta forma, pues hemos tenido, hay varias, ¿no? Han hecho, por ejemplo, también han hecho fotos a profesores de la universidad que en algún momento se podrán reutilizar para hacer los artículos en Wikipedia de estas personas. Entonces, básicamente, yo lo que hago es generar mis materiales. Algunos son de clase, o sea, algunos los utilizo en clase, perdón, que quiero llegar de vuelta a mi repositorio, a mi parte. Esto. Muchos de estos los utilizo dentro del entorno Wikimedia, pero otros, como por ejemplo este de Creative Commons, pues hago lo mismo que mencionaba Oriol, ¿no? Lo puedo utilizar de forma súper sencilla. Tengo un botón aquí que dice Use this file y ya me permite el embebido por, el embebido. Y también me da directamente el HTML o puedo copiar y pegar esta parte de aquí, que es para el reconocimiento de la autoría. Entonces, pues eso, yo invito a todo el mundo a conocer esta plataforma y como compartimos licencias, lo que voy a hacer es, las que tengan que ver con docencias, pasarla a la que está proponiendo la OFI Libre. Bueno, muchas gracias, Florencia. A continuación, si no estoy equivocado, tenemos a Marcos Méndez. Marcos, ¿cómo quieras? Hola. Soy Marcos Méndez. Yo no tengo presentación, así que voy a hacer una cosa muy sencilla porque agradezco esta invitación a participar en este foro, pero yo me he aproximado a compartir documentos y todo esto de la manera más ingenua posible. Así que os voy a contar brevemente mi experiencia. Soy Marcos Méndez del área de biodiversidad y conservación en SCET, en Móstoles. Y la necesidad que yo vi de compartir documentos en libre fue porque cuando yo me incorporé a la universidad detecté una necesidad muy grande de los estudiantes, que tenía que ver con todos estos conocimientos o competencias transversales que no se dan en ninguna asignatura y se dan en todas a la vez, pero al final, unos por otros, parece que son materiales que quedan sin cubrir. Y entonces, a mí que me interesa mucho que los estudiantes tengan buenos conocimientos de redacción de documentos técnicos, por las asignaturas que yo he dado en las que me he visto implicado, pues empecé a desarrollar documentos para preparar una buena bibliografía de una manera correcta, para hacer búsquedas bibliográficas también utilizando los canales que teníamos disponibles en la universidad, desde la biblioteca y otros tipos de fuentes, cómo utilizar tablas y figuras en documentos técnicos y finalmente ya cristalcí todo eso en desarrollar una especie de directrices para cómo hacer o cómo formatear un trabajo de fin de grado que hemos aplicado al grado de biología. Y además que me consta que estos documentos han venido siendo utilizados no solo por gente de pregrado, es que me he encontrado a gente que está haciendo su tesis doctoral que me dice, cuando uno busca cómo encontrar, cómo hacer una bibliografía, lo que sale es tu documento en internet. Yo todos estos documentos, que son puros documentos en PDF que he puesto en la página web de mi área, porque además yo también soy el webmaster de esa página web, con lo cual tengo facilidades de subirlos y actualizarlos cada cuatro días y detecto cualquier defecto, cualquier coma que se me haya ido por ahí. Bueno, pues entonces eso está más o menos libre, pero como os digo, desde toda la ingenuidad hasta el punto de que las primeras versiones que yo hice de todos esos documentos ni las había firmado en un documento que no tenía autor. Alguien me dijo, pero ponles tu nombre y les he acabado poniendo el nombre, pero es que ya he visto que es que me los han plagiado, porque hace poco, plagio los textos completamente inofensivos, pero hace poco unos compañeros de otro grado que estaban elaborando las directrices de sus trabajos de fin de grado, me mandan sus directrices para que les eche un vistazo y les aconseje y resulta que veo partes de mis textos literales ahí citadas. Y les digo, oye, esto está un poco feo, es que esto lo habéis cogido directamente del manual que yo he hecho para biología y dice, sí, pero es que como no sabemos cómo citarlo. Y claro, ¿cómo se cita eso? Entonces ya voy terminando simplemente con los problemas que me he visto. Los problemas que veo de poner estos recursos en libre, en mi ingenua aproximación al asunto, es que primero no he tenido ningún tipo de cuidado de controlar mi autoría ni de dar ninguna manera de citación, pero ya estoy en ello. Y lo segundo es que, claro, pues yo no tengo ningún control sobre quién lo usa. En principio a mí me da igual que lo use la gente, pero me fastidiaría más que la gente lo use para luego tenerse un docente. Porque como resulta que este tipo de documentos pueden argumentarse desde un punto de vista de docencia, pues que por lo menos que se los trabajen, que lleva más de 15 años puliendo esos documentos soy yo para que luego los utilice otra gente. Y la última cosa que comento, que es que este tipo de información que yo estoy poniendo en Internet me da la sensación de que es muy susceptible a la aparición de troles. En el sentido, estoy hablando de una manera completamente políticamente incorrecta, pero para entendernos, basta que tú digas, pongas un documento en libre diciendo pues yo la bibliografía la formatearía así para que de repente te vengan X estudiantes diciendo es que tal persona nos ha dicho que hay que formatearla a SA. Entonces, claro, cuando tú haces estas cosas desde un punto de vista completamente unilateral, te enfrentas a que puede haber una disparidad de opiniones tan grandes que básicamente minen todo tu recurso, tus buenas intenciones se malogren porque hay gente que opina completamente de una manera diferente y donde tú dices blancos y ellos están diciendo negro y entonces como esto es una cuestión de opiniones pues ya está. Entonces, no hay manera de consensuar nada con nadie y entonces son como mensajes en una botella que tú lanzas al ciberespacio y que no sabes muy bien si van a tener efecto o lo único que van a causar es más confusión porque están recibiéndose mensajes contrapuestos desde otro tipo de direcciones. Y ese yo creo que es el mayor problema que veo. Por mi parte, nada más. Yo creo que mucha gente me ha agradecido que haya puesto esos documentos en libre y yo pienso seguir manteniéndolos y actualizándolos mientras haya versiones 200.3 y sucesivas hasta que me aguante el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Además veo que ya nos has dejado unos cuantos pildoritas para después para el debate. Así que muchas gracias y gracias a todos también por estaros ajustando también el tiempo. Bien, según el programa, ahora tenemos la presentación de Carmen Molina. Carmen, cuando quieras. Gracias. ¿Me oís? Sí. Vale, pues entonces comparto con vosotros mi presentación. Buenas tardes a todos. Lo primero, igual que mis compañeros, quiero agradecer esta oportunidad de compartir esta mesa con vosotros. Y quería, bueno, contaros un poquito mi experiencia. ¿De por qué publicar los trabajos de fin de grado de revisión en abierto? Nosotros publicamos un trabajo de fin de grado de revisión, que es el que tenéis en pantalla. Y, bueno, trabajamos con el grupo Vanila, el género Vanila, pues porque teníamos cierta experiencia previa con este género. Bueno, si entrábamos en Scopus y poníamos Vanila, pues nos encontramos la montaña de documentos de 3.892 solo en este año 420. Como veis, algo que desborda cualquiera y que es muy difícil de manejar, pero muy importante de manejar. Por eso la necesidad de hacer trabajos fin de grado de revisión. Primero porque son muy útiles para la comunidad científica siempre y cuando se hagan de una manera sistemática. Es decir, utilizando criterios y protocolos establecidos que permiten que el estudio sea bastante objetivo y no subjetivo. Muchas veces los trabajos no se pueden comparar porque son diferentes métodos, diferentes números de réplicas, etc. Y son trabajos muy buenos para los alumnos porque con ellos trabajan sus competencias generales y específicas y también las virtudes del discurso. Véase la retórica, la dialéctica, síntesis, pensamiento crítico y, por supuesto, la creatividad a la hora de mostrar sus resultados. ¿Quién puede realizar este tipo de trabajos de revisión que son tan agradecidos para la comunidad científica porque ahorran muchísimo trabajo? Pues obviamente los investigadores especialistas y también aquellos que quieren iniciar una nueva línea y que luego quieren compartir el estado del arte con el resto de la comunidad. Y desde el punto de vista docente, nuestros estudiantes cuando están bien motivados y bien dirigidos. Hay 10 reglas para escribir un buen trabajo de revisión bibliográfica descrito en la bibliografía y simplemente me gustaría centrarme en la estructura lógica. La necesidad de utilizar un protocolo que puede ser Prisma, que quizás es el más establecido y que simplemente es un diagrama de flujo en el cual los revisores tienen una guía para poder trabajar, un proceso de identificación de los trabajos iniciales o previos con los que se comienza, un periodo de screening en los que los artículos son eliminados y por qué no son eliminados, aquellos que son elegidos y aquellos que se incluyen en un estudio que puede ser cualitativo, que es donde nosotros nos quedamos porque era un trabajo fin de grado o cuantitativo a través de un meta-análisis, que esto se puede encajar mucho mejor en un trabajo fin de máster, por ejemplo. Muchas son las revistas que ya no publican un trabajo de revisión si no es utilizando este tipo de guías. Nosotros, cuando nos centramos en nuestro trabajo, pues acabamos con 780 documentos del género Vanilla y reducidos a 257 a través del proceso de selección que la estudiante en este caso pudo apotar según las líneas de trabajo, de investigación y que convertía la información en principio inviable de valorar en documentos clasificados que pueden ser utilizados por quien lo necesite. Y os aseguro que este tema es muy goloso para, como veis, diferentes sensibilidades científicas. ¿Por qué publicarlo en abierto? Bueno, pues primero por una cuestión de docencia y aprendizaje. Hay un modelo que poder seguir. Por motivación, a los alumnos les hace ilusión publicar sus trabajos y la universidad les concede una pequeña certificación que pueden incluir en su currículum. Por otra parte, la repercusión científica de la que os acabo de hablar. Es muy interesante que haya una mejora de los textos, obviamente. Pueden ser compatibles con determinadas publicaciones encerrado y sobre todo evita la pérdida del documento. Con frecuencia los trabajos fin de grado se quedan en el cajón porque aunque muchas veces la calidad de los trabajos es muy buena y se podría publicar en revistas de investigación, pues los chavales no tienen tiempo ni ganas para seguir. Y esta es una manera de que no se pierda, como os digo, esta documentación. ¿Dónde publicar en abierto? Pues es razonable que estos trabajos se publiquen en el reservorio institucional de la URJC, donde tú los puedes enviar. Y si, bueno, pues si pasan los criterios de calidad de los miembros del Consejo de Publicaciones en abierto, pues se publica, como os digo, y se les envía una pequeña certificación al que es el autor del trabajo, que es el estudiante. Y por lo demás, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Y pasamos entonces a la última presentación del panel, según el programa. Francisco Rada, Paco, cuando quieras. Hola, buenas. Yo voy a hacer una presentación un poco extraña, porque considero que el vídeo ya dice bastante. Entonces voy a empezar. Sé que tengo poco tiempo, pero voy a intentar administrarlo de la mejor manera posible. Hay veces que una imagen dice más que mil palabras, y digo que este es uno de los casos. Estamos viéndolo. Lo diréis muy cortito. Hola, buenas. Soy Paco Rabadán, de pacorrabadán.com. Y bueno, quiero hacer una exposición de intenciones de los vídeos de estadística que voy a grabar. Estos vídeos se podrían denominar speed estadísticas. Es decir, lo que busco de alguna forma es esas clases que yo en la universidad, cuando ando a una hora y dos horas, voy a intentar contarlas en torno a los diez minutos más. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que un alumno o cualquier persona interesada en estadística, en un momento determinado en el móvil, pueda repasar la teoría. Es una especie de esquema sonoro o esquema visual para que la gente repase. Para comprender esta asignatura como corresponde y como merece, habría que meditar muy bien todo lo que yo voy a decir. Voy a decirlo a muchísima velocidad, con el objetivo, insisto, de poder dar a pausa, reproducir, pero intentar revisar toda la teoría más importante de la asignatura en muy poco tiempo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sea de utilidad. Lo hago fundamentalmente por mis alumnos, por los que van a clase menos enteras y por los que no pueden ir y necesitan un punto de apoyo. Espero que sea de utilidad. Que esto sirva de apoyo a mis alumnos. A ver si este año me lo está de claro. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Bueno, pues eso que veis ahí es el año 2017. Ahora me estáis viendo a mí en primera persona, ¿verdad? Sí, ahora me estáis viendo. Eso es el año 2017. El planteamiento era muy similar al de Oriol. O sea, en aquel momento la idea es decir, voy a hacer materiales míos, voy a hacer, además, de alguna forma una especie de homenaje a mis profesores, a todo mi bagaje en el mundo de la estadística, y voy a coger todo ese material y voy a hacer un material con perdón. Y que ahora que no nos hay nadie, perfecto. Es decir, yo quería ser el profesor perfecto. Quería que nadie me pudiera poner un pero a mi material. Entonces, si os pongo un pequeño trocito, solamente un pequeño trocito, ¿eh? De la clase perfecta, ¿vale? Voy a ponerla por aquí. Esta clase está perfectamente diseñada, la que os voy a poner. Ha tenido visitas, ha tenido impacto, producido una función continua. Es el método más habitual. El grado de ajuste será tanto mejor en la medida en que la curva se ajuste a la nube de puntos. No voy a poner más. Simplemente quiero que veáis que está como muy bien cantado, como muy bien posicionado, muy bien organizada el repertorio y lo que se está contando. Y ahora llega nuestro encerramiento en la etapa del COVID. Por cierto, Diego, un árbol le tendremos que hacer la clase. Y entonces la cosa cambia radicalmente, ¿vale? Bueno, aparte de que trabajar en casa tiene, por ejemplo, eso, no a mi perra que está ladrando, ¿vale? Estas cosas se han incorporado a nuestra audiencia como profesores. Bueno, fijaros la diferencia, ¿eh? Es decir, creo que son pequeños detalles que no es la pena escuchar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Francisco Ravalán Pérez, doctor en Estadística e Investigación Operativa y profesor de la Universidad de Juan Carlos. Estamos impartiendo en los tiempos del COVID-19, año 2020, la asignatura de Estadística 2, utilizando como medio el YouTube. Bueno, lo primero que vamos a ver es el concepto de hipótesis. Vale, primera diferencia. Y ahora ya es, bueno, me veis a mí en pequeño ahí debajo. Pero la primera gran diferencia es que se acabó el postureo. Es decir, en esta nueva etapa del COVID se acabó el profesor perfecto. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque hubo desarrollo de material y desarrollo de diapositivas. Al mismo tiempo hubo una etapa de grabación. Aquellos que conocéis algo de tema de la grabación de vídeo, sabéis que el vídeo se edita, se corta, se monta, ¿no? Y luego encima hay una postproducción posterior. Y todo esto se hizo en un tiempo récord. Os cuento el cuello de botella en el que yo me encontré. Cuando nos confinan, yo estaba dando Estadística 2. Menos mal que solamente estaba dando Estadística 2. Y la mayor parte de la carga docente la tenía en el primer semestre. Entonces, me di cuenta, tal y como me habían partido por la mitad la forma de dar clase, que la única forma que tenía de recuperar a mi clase y de poder que alguien aprobara. O sea, no pensaba yo ni mucho más allá. Era simplemente que la gente no se me ha descolgado de la asignatura. Era primero, no solo dar la Estadística 2, sino ir hacia atrás y acabar aquellos vídeos perfectos de la 1 que nunca llegué a acabar. Con lo cual, el primer vídeo de la segunda parte de la Estadística 1 es la imagen de un profesor depresivo en una punta de estrés intentando repescar a esos alumnos de primero que están a punto de morir. Y luego ya poco a poco, a medida que van avanzando las diapositivas de la Estadística 2, me voy envalentonando y me voy viniendo arriba porque estoy consiguiendo lo imposible, ¿no? Es decir, jornadas de trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche para poder diseñar estas diapositivas que veis aquí, poder grabarme y en el plazo de una semana aproximadamente poder montar un vídeo y al final acabar el temario de la asignatura. Bueno, lo más importante de este vídeo no es este vídeo, es todo lo que hay aquí debajo. Como yo iba trabajando a tal velocidad y metía tanto la pata, había renunciado ya a ser el profesor perfecto. Aquí están todos mis propios comentarios donde yo en el minuto tal he metido la pata. Y entonces yo mismo reconozco que en tal minuto hay un error. Y poco a poco se empieza a generar un sistema de retroalimentación que se puede ir viendo en otros vídeos posteriores, ¿no? Donde ya empiezan a colaborar... Hola, buenos días. Donde ya empiezan a colaborar los alumnos, bueno, algunos de San Piropos, lo cual se agradece, ¿no? Sobre todo de San Piropos porque la situación en la que ellos vivieron fue una situación de cierto abandono, ¿no? Entonces, o por lo menos así se sentían. Bueno, me voy un poco a los resultados. La verdad es que estos vídeos nunca han pretendido sustituir jamás desde el punto de partida a la clase presencial. Estos vídeos ahora mismo han sido lo que nos han salvado en la estadística 2. Por lo menos a mis alumnos y a mí en Fon La Horada. Porque nos han permitido que cuando hemos estado en clase por Teams, es decir, Paco, minuto tal, segundo tal, no me entero. Es decir, esto ha permitido, como además la estadística es una asignatura de tipo monolítico, es decir, va construyéndose como una pirámide si te falta una base, caes. Entonces, todo esto ha permitido que aquellos alumnos que tenían fallos en la estadística 1 pudieran volver hacia atrás, recuperar la formación que necesitaban e ir siguiendo estos apuntes en vídeo para luego en clase debatir si sí, si no, lo entiendo, no lo entiendo. Y, bueno, los resultados... Una cosa curiosa, mirad, esta gráfica que tenemos aquí, que la vemos muy mal, esto está en el año 2017. Pues vemos que hay un consumo más o menos estacional anteriormente, es decir, cuando llega la época de los exámenes aumenta. Pero, sin embargo, fijaros lo que pasa aquí. ¿Vale? O sea, fijaros el bote que mete en este año. ¿Vale? Y, bueno, otra de las cosas realmente potentes que me ha facilitado el YouTube ha sido la capacidad de controlar qué temas estaban estudiando, cuántos lo estaban estudiando. Y, finalmente, la gran sorpresa. Estadística 1 y estadística 2. Bueno, voy a enseñar esto que me parece inaudito en tiempos del COVID. ¿Vale? Quiero decir, creo que estas son las valoraciones, los pacientes más altos de estadística. Un 4,5 ya está bien. ¿Vale? Y, lo más impresionante de todo, estas notas. Es decir, al final, como conseguí un sistema, es decir, poder aplicar la guía docente, llevar la guía docente a un lugar sistematizado donde la gente donde tuviera un fallo podía ir atrás, podía volver a ver la clase una vez y mil veces, al final he conseguido unos resultados que en mi vida, como profesor de estadística, podía soñar. Ah, y otra cosa también, porque esto lo presenté al premio de docencia, pero por problema de forma no pasó. Es que yo he controlado, desde el punto de vista del análisis multivariante, porque para eso soy estadístico, si me han copiado o no. Es decir, he intentado buscar grupos de copias y respuestas similares. No me han copiado. Es decir, no me han copiado. Y esto, para mí me parece, pues es un gran éxito. Un gran éxito que ha supuesto, eso sí, ya os digo, el triplicar mi trabajo y dar gracias de que solo tenía una asignatura que era la estadística 1. ¿Por qué lo hago? Pues lo hago por ellos. O sea, yo lo hago por mis alumnos. Y lo hago también por, bueno, si los vídeos los vierais, veríais que estoy completamente citando a antiguos profesores, a manuales de compañeros, a gente que ha aportado mucho. Y, bueno, pues ya está. Yo os he contado un poco mi proyecto. Y, bueno, luego agradecer, por supuesto, a esta oficina a la que vale el deseo todo el éxito del mundo, porque es necesario que los profesores podamos, pues eso, documentar nuestro trabajo, ¿no? Este esfuerzo que hacemos. Muchas gracias. Paco, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues creo que tenemos ahora material más que de segura para empezar a charlar un poco sobre esto. Los que estáis como asistentes, por supuesto, podéis hacer preguntas, comentarios. De hecho, hay ya algún comentario, aunque hace referencia a alguna de las charlas previas y dónde han visto materiales y alguna pregunta sobre dónde localizar materiales. Echadme un vistazo, por favor. Si tenéis más preguntas o comentarios, por favor, eislas haciendo. Pero, mientras tanto, yo sí tengo una que ya ha salido antes, al menos en dos de las presentaciones, yo creo, y que tiene que ver con el tema de la autoría. ¿Cómo veis vosotros, en cuanto a lo positivo y a lo negativo, en publicar materiales libres desde el punto de vista del reconocimiento de vuestra autoría y de vuestra propia promoción personal, como autores hacia acá o profesores también, pero autores de materiales también? ¿Qué os parece? ¿Quién quiere comentar? Si queréis, empiezo, que yo soy ahí muy lanzada. A mí, al principio me daba miedo, pero cuando fui consciente de que trabajo en la universidad pública y que, al fin y al cabo, los que me están pagando el sueldo son todos los contribuyentes, yo creo que, partiendo de eso, tenemos que publicar nuestro material. Yo encontré esta forma a través de la plataforma Wikimedia Commons, pero también dentro de la universidad he utilizado el repositorio de la biblioteca. Es cierto, puede haber plagio, sí puede haber plagio, pero puede haber plagio en todos lados. Entonces, yo me encargo, me aseguro de que quede claro que lo estén compartiendo con un CC BY SA y realmente confío en la buena fe de la gente. Yo, en ese aspecto, soy muy confiada, pero yo me nutro muchísimo de materiales de los que están en Internet. Y lo cito. Entonces, yo espero que esa cadena de favores con encuentros como este se vayan replicando, ¿no? Y que la gente aprenda a citar. Entre mi alumnado yo les explico cómo utilizar las licencias Creative Commons. Y creo que este año hemos hecho un salto bastante grande a que ellos mismos se atrevan a compartir sus materiales y a utilizar materiales de otros siempre citando. Entonces, creo que está un poco en nosotros hacer esa docencia justamente de la reivindicación de los derechos de autor, pero que no tenemos que tener miedo a estas plataformas. No, no. Nos va a pasar publicando en abierto o no publicando en abierto. Entonces, publiquemos en abierto, que ponga nuestro nombre y ya, ¿no? Eso. Yo me gustaría unirme a lo que ha dicho Florencia. Justo es lo que me pasa a mí. Es como yo ya he dejado mi marca ahí y ya... Entonces, si no es que de todas formas los alumnos van a coger tus apuntes y los van a compartir por otro lado. Entonces, y pienso también que la gente es especialmente agradecida en esos casos y raro, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero en general, yo creo que sí que sí que te nombran, te citan y nada. Yo también es que vengo... Claro, yo es que antes de ser profesor fui personal de administración y me dedicaba a convencer a los profesores en un proyecto de CV doble, en la Politécnica. Entonces, claro, yo tengo el otro rol. Entonces, sería muy feo que yo ahora cogiera y no publicase en abierto cuando he estado convenciendo a los demás de hacerlo, ¿no? También eso tiene que ver. A mí el hecho de publicar los trabajos fin de grado en el reservorio de la universidad me parece muy interesante para los alumnos porque realmente la autoría del trabajo fin de grado es del alumno. Y de hecho, quien recibe la carta felicitándole es el alumno. Es el trabajo del alumno. Nosotros aparecemos abajo en una esquinita como el director del trabajo, ¿no? Pero la autoría es suya y eso es muy gratificante para los chavales que hacen un esfuerzo muy grande, ¿no? Entonces, a mí me parece que... Porque está muy bien para ellos. Que es una aliciente, ¿no? Para hacer un trabajo mejor, un trabajo digno de poderse presentar y de poderse publicar. Así que, desde el punto de vista docente, a mí me parece que es un acierto. Bueno, yo no tengo ningún problema con publicar en abierto que conste. De hecho, esto que os he estado contando es solo la punta del iceberg. Yo antes de hacer esto, ya había publicado en abierto un manual de estadística para ornitólogos dentro de mis conocimientos de estadística, donde procuré que cada concepto estuviese en una sola página para que hasta el ornitólogo más vago pudiese enterarse de cómo dar unos resultados estadísticos medianamente serios. Y ha habido gente de Perú o de Bolivia que luego me los he encontrado en persona porque a avatares del destino me he dicho, pues estamos todos utilizando tu manual de estadística por malo que sea, de 40 páginas, donde reduces toda la estadística a 40 páginas. O sea, que esas cosas pasan. Entonces, eso a mí me parece genial. Compensa un poco todos los esfuerzos que hayas hecho. Por eso, yo estaba comentando el asunto desde el punto de vista no de los usuarios, sino de otra gente que se apropia a eso para hacerlo pasar como suyo y ver que son ellos los que han elaborado una cosa que luego imparten como si fuese suya. Entonces, no creo que sea muy común, pero yo creo que deberíamos tener algún tipo de herramienta para que esas cosas se minimicen. Porque los que nos hemos currado un manual de estadística en 40 páginas somos nosotros, que eso parece muy fácil de hacer, pero no es tan fácil. Entonces, y quien dice eso, dice todos estos pedazos de vídeos que os estáis marcando algunos de vosotros. Entonces, bueno, un poquillo de, un poquillo de por favor, nada más. Yo entonces lo que voy a hacer es simplemente añadir a mis textos, que voy a seguir manteniendo libre, por supuesto, hasta el día que me muera, es cómo citar esto. Para que nadie pueda decirme que es que no sé cómo citarlo. Nada más. Gracias. Sí, que quería decirte, Marcos, a mí, hace dos años me pasó, no sé, ahora no tenemos tiempo de aburrirnos. Con todo lo del COVID estamos trabajando tres veces más, pero hay veces que yo lo que hacía al principio, sobre todo, que estaba como un poco temerosa o desconfiada de compartir los materiales de clase, hice una búsqueda en Google de mis materiales y pasó que una de mis alumnas lo había colgado en Doc City, que es una de estas plataformas que encima les cobran a los alumnos por subir a, por bajar apuntes y tal, y les escribí, les dije, estos apuntes tienen desde la primera slide una licencia CC BY y ustedes lo están compartiendo, no están, no están reconociendo la autoría y la tuvieron que quitar y le escribí a la alumna y le expliqué y le dije, ¿te acordás el primer día de clase que charlamos sobre la confianza, sobre las licencias, sobre esto ya está publicado, ya está en abierto, no necesitas subirlo a una plataforma que encima lucra con vosotros y con el trabajo que ni siquiera han hecho ustedes, con el trabajo de los profesores, entonces a ustedes les cobran por algo que ya recibieron gratis y nada, sentí una gran satisfacción cuando conseguí que de esa plataforma quitaran los apuntes. Claro, esas cosas pueden pasar, entonces, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado porque también he tenido una página web sobre un escarabajo amenazado con el que llevo mucho tiempo trabajando que me he encontrado que a un estudiante de la Pablo CEU le dieron un premio por una página web sobre ese escarabajo amenazado que era un plagio completamente de mi página web. Entonces, bueno, esas cosas pasan, tampoco me voy a enfadar porque tú... No, pero ahí yo creo que tenemos que hacer un trabajo docente de escribirles, explicarles lo que son las licencias libres, qué quiere decir reconocer la autoría y tanto al que hizo la página como el que otorgó el premio. O sea, yo ese tiempo me lo tomo. O sea, me parece súper importante porque al fin y al cabo, sobre todo nosotros que somos docentes, ¿no? Decir, vale, esto no se puede hacer por esto y por esto. Entonces, el problema es eso, es que la gente está viendo tu página web, que la vea todo lo que quiera, que se descargue todo el material que quiera, que para eso está la página web, pero que alguien se la apropie como que la ha hecho él y encima le den un premio. Sí, justamente... un poquito, por favor. Justamente a partir de lo que estáis comentando, quería introducir el tema de las licencias que a mí me parece fundamental. Todos sabemos que cuando vuelvas un material en internet, por el mero hecho de colgarlo, pues la gente que lo está, digamos, consumiendo no puede hacer mucho con ello, te salvo quizás verlo o leerlo, pero normalmente la publicación en abierto implica dar permiso a quien lo recibe para hacer más cosas, como por ejemplo copiarlo y ponerlo en otros lados, siempre reconociendo la autoría. Pero quien da realmente la seguridad legal de que te van a reconocer la autoría, etcétera, etcétera, como estaba explicando Florencia, es la licencia. La licencia es lo que te permite quejarte si, por ejemplo, te han copiado de una forma no adecuada el material. Tiene en cuenta también una cosa, si tú haces unos apuntes para tu clase y los distribuyes solamente a tus alumnos, no es abierto ni nada por el estilo, también te lo pueden plagiar igualmente y también está penado igualmente porque al final están infligiendo tus derechos de autor. Mi pregunta va para todos vosotros en la línea de ¿cómo creéis que estamos formados los profesores con respecto de estos temas? ¿Cuántos sabemos tanto de qué podemos utilizar de otros? Porque todos al final hacemos transparencias y muchas veces cogemos materiales que nos encontramos por aquí y por allá. ¿Cómo qué puede hacer el resto de la gente con los materiales que nosotros estamos colgando en Internet o estamos dando a nuestros alumnos? Y si queréis, no me centro solamente en la publicación abierta que por supuesto es lo más importante, sino en general en todo lo que tiene que ver con la publicación de materiales electrónicos. ¿Qué opináis? Los profesores tenemos un buen nivel de formación al respecto, entendemos lo que hacemos, se lo podemos explicar a nuestros alumnos o quizás nos falta también un poco de por eso. Bueno, empiezo yo, me animo a empezar. Creo que tenemos muy mala preparación y de hecho solo hay que ver, yo he estado viendo las charlas de estos días y solo hay que ver las imágenes que mucha gente ha compartido en algunas de las presentaciones o en estas jornadas o en otras, donde ya cuando de golpe ves una imagen que están compartiendo los Simpsons, a mí es que ya me digo, pero a ver, ¿quién te ha dado permiso para utilizar eso? Entonces ya desde ahí ya está claro que no somos conscientes de ello. O eso, o desde incluso que hay personas que comparten sus apuntes y no se dan cuenta que lo están compartiendo sin ninguna licencia y automáticamente eso ya tiene un copyright, con lo cual, por ejemplo, quizás ellos quieren compartirlo en abierto y se piensa que por tenerlo arriba sin una licencia específica ya están abiertos y no lo está. Y entonces, yo por ejemplo, pues cuando intento coger unos apuntes si no veo un gratis coma, yo no lo toco. Digo, esto no lo puedo utilizar y quizás sí que se podría utilizar. Entonces, eso también creo que sería importante explicarlo y tener mayor formación en cuanto al tema de licencias, usuarios y profesores, claro. Coincido completamente. Yo, como os digo, he entrado en este mundo de la manera más ingenua posible y tanto como víctima como perpetrador porque no he tenido ningún tipo de cuidado de ver qué estaba utilizando. Los materiales que yo he hecho eran originales, entonces tampoco creo que haya incurrido en ningún plagio, pero todos estamos utilizando en clase pues elementos de la cultura popular. Yo tengo al demonio de Tasmania de la Warner en una diapositiva porque es mi icono para un concepto que yo explico, pero por supuesto no lo voy a escribir a Warner para pedirle permiso ni mucho menos. Tampoco va a salir eso de las paredes de la clase, pero no tengo ni idea de si estoy incurriendo en un delito gravísimo o no. Entonces, cualquier educación sobre este tipo de situaciones sería fabulosa. Bueno, de todas formas, y siendo lo que ha comentado también Oriol, creo que muchas veces hay una diferencia muy grande entre lo que el profesor quiere que se haga con sus materiales y lo que ha dicho en la licencia que se hagan. Para empezar, porque en muchos casos no hay licencia. Entonces, yo desde luego conozco muchos casos de compañeros que están poniendo sus materiales con la idea de que otros los puedan reutilizar y se sorprenden cuando a veces voy yo y me dirijo a ellos pidiéndoles permiso y diciendo que claro que puedes, están ahí en internet. No se dan cuenta de que el mero hecho de que estén ahí no da el permiso incluso cuando su voluntad claramente lo es. Después de hablar con ellos un rato me queda absolutamente claro que su voluntad era que cualquiera los coja, los copia, lo que quiera. Por eso es por lo que la pregunta que hacía antes iba no solamente en la línea de cómo utilizamos materiales y cómo dejamos que otros los usen, sino si lo que queremos está en sintonía con lo que hacemos. En el sentido de hasta qué punto, por ejemplo, nuestros alumnos les estamos enseñando cosas como, bueno, copiar apuntes no está muy bien en todas esas dos medios escondidas, que la gente no vea que lo estás copiando mucho y tal, entre otras cosas porque no les estamos diciendo directamente oye, copia mis apuntes, no me importa, aunque sea el caso porque a muchos de nosotros realmente no nos importa. No sé si queréis comentar algo más sobre esto o pasamos a otra cosa. Yo sí querría comentar algo. A veces se nos olvida que entre las competencias de nuestra tarea docente y las competencias que tienen que conseguir y desarrollar los alumnos está el compromiso ético. por ejemplo, o la capacidad por la motivación por la calidad y no lo trabajamos. Se nos olvida que como profesores, aparte de dar clase de fisiología y ecofisiología vegetal, que es a lo que me dedico, pues también entre mis responsabilidades está que mis alumnos sean profesionales, honestos y honrados. Entonces, hay una parte que estáis comentando que efectivamente tiene que ver con la información que yo personalmente desconozco a mí me tendrían que dar un curso intenso y creo que los alumnos deberían recibir también esta información a través de talleres por vuestra parte o por parte de quien sea. No sé, quizá nos deberíamos formarnos previamente y luego formarles a ellos. Esa sería una parte formativa importante y luego otra parte que tiene que ver con el código deontológico, de lo que se puede y lo que no se puede hacer y eso también forma parte de nuestra responsabilidad docente. Mirad, quería compartirles algo que me pasó en clase al explicar las licencias. Tomaron una foto mía de Wikimedia Commons dando una conferencia y le agregaron todos estos adornos y en realidad la gente que las estudiantes que hicieron esto estaban dando ellas las clases, ellas daban la clase sobre licencias libres y entonces para mí fue como ¿qué hago? Porque entendieron el concepto de reutilización, reaprovechamiento del material pero me han hecho algo un poco vamos que esto va a estar aquí colgado para la eternidad. Entonces para mí fue una situación muy incómoda pero a la vez dije pues entendieron porque a la hora de poner la autoría respetaron al fotógrafo y ellas se agregaron como como que habían hecho una obra derivada en base a a esa obra original. Entonces en ese momento para mí fue como vale, entendieron entendieron el concepto me han hecho quedar fatal pero entendieron el concepto entonces bueno finalmente tuve que escribir a la plataforma Wikimedia Commons para que retiraran la imagen pero en ese momento en el medio de este juego me di cuenta que habían entendido entonces sí creo que las asignaturas sobre todo las no sé las de las de derecho tendrían que tratar este tema y si no como talleres transversales yo no creo que la pobre OFI libre tenga que formar a todos los estudiantes de la facultad y creo que los si tenemos acceso yo ya he ido a varias de las charlas pero sería que probablemente ellos tienen la información la manera de canalizarlo y llevarlo a los alumnos pues ese es lo que deberíamos de trabajar ¿no? Bueno, aprovecho para una píldora de publicidad si miráis en la página de la ofi libre tenemos algunos cursos en vídeo sobre el tema de la publicación abierta que incluyen algunas partes sobre licencias incluyendo algunos enlaces a sitios donde se explican con cierto detalle y de vez en cuando estábamos cuando íbamos por los campus estábamos dando algunos seminarios en los campus que espero que podamos retomar en breve en cualquier caso estoy viendo varios comentarios un poco también en la misma línea hacednos llegar también propuestas concretas quien queráis sobre temas concretos de formación que os parecerán importantes ya estoy viendo algunos en las notas que nos están llegando también está llegando algunas sugerencias sobre algunos sitios donde se pueden compartir apuntes y algunas otras informaciones relacionadas estamos ya prácticamente en la hora de terminar y me gustaría terminar haciéndoos una pregunta a todos para que respondierais relativamente rápido a ver si podemos hacerlo en un minuto cada uno como mucho y que sería desde vuestro punto de vista que es lo que más os parece que ayuda a perdón que es lo que consideráis como la principal ventaja para publicar en abierto que consideráis que nuestros compañeros toda la gente que no lo haya hecho pero le podría interesar publicar en abierto tendría que tener en cuenta que es lo que más puede llevar a un profesor a publicar en abierto que es el principal beneficio que creéis que se puede conseguir la principal satisfacción que alguien que nunca ha publicado de esta manera le pueda animar ¿qué os parece? me vais a permitir que empiece yo a mí lo que más me ha aportado ha sido libertad y autonomía es decir la capacidad de organizar mi material como yo quiero organizarlo como yo quiero contarlo y en los términos que además yo quiero entregarlo porque es que en muchas ocasiones he intentado publicar ya no en abierto sino a través de alguna editorial o a través de la universidad y el proceso administrativo es tan sumamente complicado que al final te impide la publicación y en otras ocasiones cuando inicias un proyecto con toda la ilusión del mundo a veces no se ajusta estrictamente a aquello que se espera de ti pero sin embargo tú quieres hacerlo tal y como consideras que debes hacerlo entonces a mí la publicación en abierto sobre todo ha supuesto libertad de expresión es decir capacidad para explicar mi asignatura de la forma que yo considero que debo hacerlo y responsabilizarme además frente a terceros de que bueno este es mi trabajo y esta es mi forma de verlo bueno a mí mi aliciente o mi acicate para hacer lo que he hecho y volverlo a repetir o ampliar es puramente docente simplemente ayudar a los chavales a que consigan mejores resultados a que aprendan más rápidamente a que interioricen y sobre todo un aliciente también hacia ellos ¿no? pues porque su trabajo se publica y son ellos los autores así que mi motivo mi life motif es puramente docente de ayuda a los estudiantes a las estudiantes ¿no? Yo coincido con Francisco que esto te deja total libertad de cátedra digamos de medio de expresión y de elegir la manera que quieres contar las cosas pero yo también incido en que el alcance es cósmico o sea yo nunca pensé que iba a coincidir con una persona de Perú que me iba a decir gracias por eso que pusiste en abierto hace no sé cuánto tiempo entonces es que puedes llegar a todas partes el único el único límite es el idioma si yo lo pongo en español pues se va a enterar un determinado tipo de gente si lo pongo en otro idioma se va a enterar otro pero es planetario el alcance es planetario estás haciendo un servicio realmente a toda la humanidad pues yo diría que pues un poco también en la onda de lo que comentaba Marcos pues que se pueda reutilizar que tu trabajo sirva para más personas y también en relación a lo que hemos hablado antes para proteger tu obra eso que tanto miedo tenemos pues publican abierto y ahora es como nadie te lo va a quitar creo que esto al final es incluso para tener esa seguridad y por cierto quería comentar una cosa a provecho de Francisco que me ha encantado la parte del profesor perfecto pero cuanto a la parte de los errores me ha encantado pues es que no pasa nada que es que nos podemos equivocar y ya está y entonces aprender pues de lo que nos demos cuenta nosotros o de lo que se den cuenta otros eso también es una es una gran ventaja los alumnos se enteran mucho mejor cuando el profesor se equivoca que cuando el profesor no falla eso no es accesorio muchas gracias quería resaltar que Cristina Ramos nos ha compartido en el que tenemos aquí en la herramienta un par de urls de un sitio que está recolectando apuntes de profesores probablemente sin su consentimiento y además probablemente lucrándose de ello y para mí es un buen ejemplo yo personalmente conozco a algún otro muy difícil en muchos casos escuchar legalmente y para mí es un ejemplo de cómo al final bueno pues cuando publicas en abierto en realidad está pasando lo mismo que ya está pasando pero de una forma mucho más razonable porque tú estás poniendo directamente los apuntes estás diciendo cómo los pones y estás informando a tus alumnos de que los pueden usar de que los pueden reutilizar no tienen que ir a sitios raros donde pueden empezar a veces van a tener que pagar a veces van a pagar con datos a veces van a pagar de otras maneras incluso sin saberlo entonces yo tengo la impresión también de que a veces hacemos pobo o estruces metemos la cabeza en el primer agujero que encontramos a la hora de pensar qué pasa con los materiales que nosotros estamos produciendo sin darnos cuenta de lo que ya está pasando yo creo que en general es mejor y nos da más ventajas para todos directamente publicarlos de una forma que esté claro lo que se puede hacer con ellos y que eso sea todo lo que los alumnos y otros compañeros necesitan y estamos ya en la hora y tenemos que terminar así que solo me queda agradeceros a todos el panel agradecer también a toda la gente que ha estado haciendo comentarios y preguntas y recordaros que en la web de la UFI Libre podéis encontrar más información sobre todo esto y por supuesto cómo contactarnos para cualquier otra de estas cosas que estéis comentando que queréis tener muchas gracias a todos y especialmente a los coentas muchas gracias gracias nosotros adiós adiós adiós